Hola, hola, hola Tengo que decir hola como 5 veces cuando empezar porque no se cuando empiezan Entonces tengo que ir al grabador a ver si si empezó o no No se queden de mi Y ya que se que si esta grabando Un momentico Vamos a continuar en donde íbamos Noticias, hoy fue lanzada la nueva plataforma de juegos Game Link Porn Invent Nada mas es un juego de acción Para un nuevo juego Suerte, marciales, género Acción Plataforma para el No, no La PC ¿Y esto es eso? ¡Yachi-chan! No ¡Ay! Va a poner a Leo San en ese juego Leo Shang Ching Strong Oh, si ¡Jaja! Bueno, no se ponga bravo ¡Jaja! ¡Ay! ¡Jaja! 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 Bueno, no importa annoying Tuple wow No le importa Hey ... No, stop La nada, la nada Perfecto Y ahora solo me tengo que sentar a ver como estos tipos van a hacer eso. Y hay que correr muchos errores, bla 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 bla. Me quiero ser feliz, señor. Nuevo record. Lanchar juego. Conformemente al interés de los videojuegos también crecen los lectores de revistas especializadas. Se publicicen una persona recién una estupenda forma de comer sin dejar sus próximas fotos. No hay investigación, marketing. Crítica de luego. Leuchang Chinchon. Uy, ahora que tengas un 10. Yes, yes. Me encanta. Leuchang al menos tiene buenas críticas. Preciosa. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver como va a ser. Uy, Leuchang Chinchon le vende mucho. y me han completado con el migrado con el grado creo un nuevo juego escoger temas ritmo el género casuales por plataforma gaming si quiero comprar licencia que llama de a list si hay que coño ah diabeto motor y serán misiones jugabilidad la verdad no son muy buenas en nuevos casuales para nada no creo que vaya muy bien esto diálogos no muy buenos entiendes inicial mucho menos vamos a ver qué tal pasa bueno le ochan cinco entonces está vendiendo y cuando tengas más de un millón efectivo podrás pasar al siguiente nivel puede parecer mucho pero no te preocupes en cuanto lances un juego de éxito alcanzarás fácilmente dicha cantidad y ahora porque sólo me faltan 400 mil 400 mil para llegar los 10 sector ven a creador además ser vea anunciado la vena guía una consola portátil que competirá directamente con el game link en el un portador de la compañía ha dicho al contrario con otro dispositivo en el mercado que están lejos del nivel de aportadas el vena guía tiene básicamente todo el poder de la master veer uy coño entonces la va a ser vea muy mala solo que puedes llevarla contigo también tiene una pantalla a todo color entonces parece que la vena era muy mala coño superar esta controla el gaming que ya lo veremos no creo la verdad mi invento es mucho mejor lo chan está dejando vender nooo ya estaba viendo que me lo voy a vender sonido nivel 2 gráfico apagó bueno sonido que tipo de que es sonido sonido es diseño yo sabía errores ya y con eso clausuramos de ariton subió el nivel subió el nivel y yo no subo nivel mal sea mejor experiencia de usuario y toda la niveles investigar publico objetivo social de la vez de juego mejor experiencia de usuario menos 40 han llegado las personas que tienen de arredo me gusta peculiar pero qué los nuevos casuales funcionan bien en game muy wow gracias al games gracias hoy fue lanzada la nueva plataforma de juegos vena por vena uy coño esta vendiendo uff esta vendiendo lo mejor que el de usan de usan quinchón casi me voy a dar tu primera parte de un motor de juego para por el no encontrar control laboral uff si yo soy el que da más animación de logotivo uff porque dejo el lente tan rápido rango 60 qué significa eso éxito ingresamos uy me di cuenta bueno ah mmm encontrar control laboral soporte biblioteca blablabla bueno vamos oh ya acá llego al millón y no he conseguido el hit por no 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 vamos a ver si de pronto llego al millón voy a llegar al millón tan rápido en serio este que es el episodio 3 voy a llegar no 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 llegue al millón llegue al que no cumplí el contrato llegue al millón y me quitan no puede ser no puede ser no puede ser que es esto que es esto que es que el tío más grande también puede contratar personas de edad ah también puede edad ah si se puede contratar gente para pasar cierra ese mensaje de edad no va a ser un juego rápido uff no puedo el juego ah entrenar ah uuuh capaz de que la plata que padece se llaman créditos 10 rim ya no es en el mercado ha vendido no entiendo como es que eso es un hit un hit es supuestamente como 3 millones bueno no importa ya llevo 7 minutos ayudando hay entorra hablando solo los fabricantes de hardware de todo el mundo muestran su sorpresa al saber que comodor el creador de población 64 se ha declarado en bancada como le diga comodor ha sido incapaz de presionar una determinada calidad y se ha visto bolsado bolsada a cancelar la información del y la producción de g 64 la persona se retira al mercado de principios del año que viene o sea en dos semanas así aquí están las hermanas bien hecho has completado solamente tu curso de gerencia y ahora eres capaz de contratar a tu primer empleado aquí verdad no quiero voy a ponerlo en serio no gracias no quiero contratar a nadie por fa no en serio ¿cuál? a Shang Tsung Tsung bueno video de mostrativo al vermeo complejo a ponerle cien a esto yo no quiero contratar a cualquier bo noticias noticias 64 ya no soportaba una semana ya pasó una semana la búsqueda del vacante ha sido completada ahora puedes revisar la registra de su licente de escuela a alguien que tenga no puedes olvidar que te dejas de dar 37 famoso contacté a alguien famoso si 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 la verdad fue con medianos para echarse de recaudas salta en una oficina situada en un conocido parque tecnológico llevaron a buscar empleados la compañía se conocía por varios como The Ariston y Mataloso funcionaban hasta ayer en un grave uno de los muchos pasantes de realidad no puedo creer que no tuviera una buena piscina hasta ahora ni que los juegos fueron creados por una sola persona estoy impaciente por ver sus futuros pasos con un acento muy malo con un acento muy malo reporte de juego estarán en el nivel parque muy importante para este juego usted va a entrenar curso de bienvenida al equipo y empecé siempre a perder plata otra vez coño costos mensuales 52 voy a ir a la bancarrota rápido muy rápido bueno un juego pues queda un nuevo juego no tengo nada nuevo voy a investigar algo usted o yo investigar nuevo tema bueno y usted sabe que usted no haga nada no reporte de juego queda un motor propio tiene un desempleado historial de juegos bueno usted va a generar un reporte de 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 bueno vamos a terminar que estos dos tipos terminen y vamos a hacer un juego pequeño porque ya estoy vendiendo para el plátano yo doy por 500 y eso me parece poco importante para dejar que lo hacen este nuevo juego es el tema misterio no es el tema es el tema simulación para el peso para el peso debe llamar taxi hey taxi es para hacer nuestro curso de transporte simulación y tenemos que hacer esto rápido porque se prende mucha plata acá dicen bueno para que este juego sea un hit por favor, por favor, 10, 10, 10 no, récord, subí el nivel, subí el nivel y subí el nivel, oh sí usted va a generar, no, va a generar va a generar, usted va a investigar un nuevo tema llamado vocabulario para niños pequeños usted va a generar un reporte de este juego y ahí vamos a ver, por favor, por favor, por favor 10, no, no puede ser no puede ser no, bien, 10, 10, 10, 10 va a coger un logro, un logro, no 1, 2, que se no lo puedo creer bueno estado de culto, establezo un nuevo estándar para temprano indú... ¡oh! ¡oh! altfe4, es famoso diseño negal, parece muy importante para este juego y por manera de Christoph Sawyer es aún nuevo en el equipo unos pocos juegos más que el equipo tendrá un partido de su ¡ah! ¡ah! ¡y la primera llamada ya tengo otro millón! ¡ah! 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 si es un juego del ATV4 he provocado una ola de 推... ¡na da da! pero en la industria aseguran que ¡hey! ¡taxi! es uno de los juegos únicos que marcarían estar en la calidad de control Bueno yo creo que eso es suficiente no quiero sumir más en este juego bueno vamos a terminar aquí y nos vere la próxima vez chis 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 chis